Habíamos planeado echar unos cohetes aquí pero no nos dejaron Ni pedo Nos vamos a echar unos cohetes pero allá atrás ahorita Vamos a poner bien cohetes más bien Bueno Esta canción está dedicada A mi mamá si me está viendo en la tele A mi mamá si me está viendo en la tele Y perdido a quien mañana escondré los soles Múltiples visiones, daños transparentes Haremos una luz Partículas de amor Y recuerdos de ti Bueno Blah, 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 blah En tu planeta me quemé Y ahora estoy Y perdido aquí el mañana Esconde los soles Múltiples visiones Montañas y transparentes Ademonados de luz Particulados de amor Y recuerdos de ti Buenas luces, quita la luz Luz, luz Love, love, love Telefono Love, love, love Love, love, love Love, love, love Quita esa también Love, love, love Love, love, love Love, love, love Que bonito Violancia Love, love, love 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 Amor ¡Gracias!